El tema del trabajo va bien, el operativo invernal está permanente. A veces hay algunos sectores que se sabe congelar más que otros, pero se tira la sal y hay algunos que hay que tener un poquito de paciencia, hay veces que se demora un poquito más, pero la transitabilidad tiene que estar, lo que pasa es que no todo el mundo usa cadena, a ese camino hay que llevar cadena, porque es un camino de montaña, ayer nevó todo el día, despejaron todo el día, pero un poco de nieve siempre hay, entonces se recomienda usar cadenas, siempre hay que usar cadenas, son caminos de montaña, hay que usar cadenas, la gente no está acostumbrada, pero hay que usar cadenas. No es una obligación que nosotros no somos quien para decir que es obligatorio, pero sí una recomendación que tiene que tener todo, todo el mundo sabe que en esta zona tiene que tener cadenas, nada más que venimos de años de invierno muy bueno, hace muchos años, y bueno, ahora realmente es un invierno como tiene que ser, y bueno, hay que usar la cadena de vuelta, todos los días, todos los días, si se tira sal, todos los días, sí, 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 es constante, ellos están permanentemente, ellos suben seis y media, cinco, según como esté, si nevó suben a las cinco de la mañana, pero bueno, tenemos que garantizar, pero hoy se rompió la máquina, bueno, media hora más demoramos, en vez de estar a las ocho, estuvimos a las ocho y media, pero está transitable, en las vías al ferrocarril, ese es el acceso nuestro, nuestro acceso, que es el de la olla, arranca ahí, en las vías, así que la mantención que hacemos nosotros, es de las vías hasta el cerro, sí, sí, toda la temporada, sí, sí, como todos los años, eh, vialidad, todos los años tienen el mantenimiento de la olla, así que sí, la garantizamos.